Mucha atención, mucha atención, una canción para mamá, abre tu alma y el corazón, cantemos a mamá esta canción. A mí te traigo flores, flores de las mejores, mami de mis amores. En el Día de las Madres, te ofrezco mi canción, mami de mis amores. Quiero que este día seas la más querida, mami de mis amores. La reina de mi vida, siempre mi preferida, mami de mis amores. Mucha atención, mucha atención, una canción para pagar, abre tu alma y el corazón, cantemos a mamá esta canción. A mí te traigo flores, flores de las mejores, mami de mis amores. En el Día de las Madres, te ofrezco mi canción, mami de mis amores. Quiero que este día seas la más querida, mami de mis amores. La reina de mi vida, siempre mi preferida, mami de mis amores. La reina de mi vida, siempre mi preferida. Mami te traigo flores, flores de las mejores, mami de mis amores. En el Día de las Madres, te ofrezco mi canción, mami de mis amores. Quiero que este día seas la más querida, mami de mis amores. La reina de mi vida, siempre mi preferida, mami de mis amores. La reina de mi vida, siempre mi preferida, mami de mis amores. Gracias.